Mira, ven. Estaba buscando a ver con quién le da fuego. ¡Ay, Golfi! ¿Cómo está? ¿Gordito? Este está más gordito, lo encontraron así. Y está el perro más hermoso. ¡Eh, Golfi! ¿Cómo está? Y el cachorrillo también. Sí, cachorre de ver. ¡Ay, ya sé! ¡Equí ya lo que va a ver, no! ¡Este va a estar alemana! ¡Toma! ¡Milán!